Por medio de una moción, los regidores de oposición solicitaron a la Administración Municipal dar el 1% del presupuesto que le corresponde a la Asociación de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Pidieron que se incluyeran los recursos que corresponden y que se entreguen en el tiempo oportuno. Que la Ley 8.307 denominada autorización a la Municipalidad de Pérez Celedón para que entregue a la Asociación Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón un 1% de su presupuesto ordinario, según lo referido en el artículo 1 y 2 de dicha ley, cuya emisión permitió a la Municipalidad de Pérez Celedón suscribir un convenio de cooperación para transferir recursos líquidos a dicho programa y así desarrollar el hábito musical de este cantón. Dos, desafortunadamente para el crecimiento de la cultura de este cantón, esta ley no se ha cumplido a cabalidad en el transcurso de los años. Pues la cifra que se le deposita a la Escuela Sinfónica es del 1% de los recursos libres. Tres, además en varias ocasiones esta Municipalidad ha afectado la estabilidad económica de la Escuela Música Sinfónica con atrasos de cuatro meses y más en los desembolsos de los recursos asignados. Ejemplo de ello este año es el año 2022, donde por aparentes errores administrativos el desembolso de los fondos para esta institución fueron retrasados por más de cuatro meses, dejando la Escuela Sinfónica en serios aprietos para cumplir con sus obligaciones administrativas. Los regidores consideran que hay un proyecto de ley para modificar el tema del aporte del municipio, pero que este no está aprobado y por lo tanto se le deben girar los recursos que le corresponden. Bueno, la moción es bien clara en el sentido de que la Escuela Sinfónica, como lo hemos venido diciendo desde hace bastantes días y de años anteriores también, no recibe el presupuesto que dicta la ley, que es el presupuesto, el 1% del presupuesto ordinario. Lo que se le entrega es el 1% de los recursos libres y eso no dice la ley. Se han hecho intentos y ya lo hemos visto aquí, de hacer cambiar esa ley, de llevar reformas a la Asamblea Legislativa, sin embargo en este momento lo que está es lo que la ley determina. Efectivamente, yo creo que esta moción que hoy se presenta o presentamos sobre el presupuesto que se le debe entregar a la Escuela de Música Sinfónica de la Universidad Nacional es muy importante y no podemos pensar de otra manera más que se le entregue lo que en derecho corresponde a la escuela. Pero quisiera también decirle a los compañeros regidores, a los síndicos y a la prensa y a quienes nos siguen en los hogares, por los distintos medios que ahí presentamos algunas mociones el día de hoy, que buscan que la municipalidad ejecute una serie de obras que están pendientes y que corresponde que las termine. La moción no fue aprobada pues no tuvo el apoyo de la fracción del Partido Unido Social Cristiana, que tiene mayoría. Gracias por ver el video.